visible sobre ruedas. Ese fue el motivo principal por el que decenas de personas que padecen esclerosis múltiple tomaron las calles a bordo de sus bicicletas. Pacientes con esclerosis múltiple organizaron una rodada ciclista para que el gobierno y la sociedad los vea. Con sillas de ruedas adaptadas, triciclos, bicicletas dobles, a pie, pero siempre en compañía de sus seres queridos, dieron una vuelta en la Alameda Central. Dijeron que buscan hacer sus vidas normales como cualquiera, pasear, convivir, conocer personas. Sin embargo, en muchas partes de la Ciudad de México no existen las condiciones de accesibilidad para hacerlo. Me gusta salir, me gusta ser una persona alegre y me motivó porque no me quería quedar sentada viendo hacia el cielo que va a pasar o algo así. La verdad, que haya más accesibilidad en las zonas conurbadas. La verdad, porque hay demasiados baches. Me he encontrado que pues hay demasiados obstáculos y hay carros que no permiten el acceso a las rampas o cosas así. Activistas explicaron que la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al sistema nervioso y puede afectar casi cualquier función del cuerpo. Sin embargo, muchos de los síntomas son casi imperceptibles. Por ello, los diagnósticos son complicados, al grado que se le conoce como la enfermedad de los síntomas silenciosos. Dijeron que en México hay baja prevalencia, pues se estima que solo 20 personas de cada 100 mil la desarrollan. Este tipo de actividades que hacemos es para darle mayor visibilidad a la enfermedad. Es una enfermedad que es de baja prevalencia, es poco conocida, hay muchos mitos sobre ella. Entonces hacemos este tipo de actividades para concientizar a la gente que conozcan de qué se trata la esclerosis múltiple. La rodada se dio en el marco del Día Mundial y el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Para Imagen, con información de Jonás López. Gracias. 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 Gracias.